Y sí, ese soy yo, el men que está a punto de rifarse un cerrón de madrazos, pero ya saben, si no es en plena zona, la adrenalina se va, esto es para más placer. El día que conseguí la skin que decía que estaba fea, pero la terminé amando, y no por lo guapa mil aguapos, sino que me carga una suerte que ustedes mismos verán de que estoy hablando. Y es que bueno, la ruleta de la muerte, perdón, la ruleta mágica, ha llegado a Free Fire, y sobre todo nos ha traído esta skin que la verdad, no es la mejor, pero no está nada mal la verdad. La verdad, las cosas como son. Y bueno, ya saben que por destino, siempre eliminamos las dos primeras cajas de la esquina de abajo, no sé por qué siempre hago esto, pero pues es la intuición la que me lo dice bro. Así que bueno, tenemos 77 diamantes, que la verdad es más que obvio, que tendremos que recargar para poder conseguir esta ruleta. Ya que siempre, si no es en el penúltimo tiro, es en el último tiro y más caro de hecho, en el que me sale el premio mayor. ¿Te parece que somos lutos? Y no lo digo yo, lo dicen los videos anteriores que hemos hecho. Va a suceder otra vez. Así que bueno, cuenta la leyenda, que si me revientas con tu poderoso like a este video, me saldrá en el primer tiro de 9 diamantes. Ja, 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 sí, como si estas cosas pasaran. Esperemos si la leyenda sea verdad, ya que si me sale en el primer tiro de 9 diamantes, este video va a ser legendario sin duda alguna. Así que déjame tu like, milaguapo, confío en ti, eh. Neta milaguapos, neta que sin palabras. La verdad, este es mi día, este es el mejor día para mí, diría yo, ya que con tan solo 9 diamantes, pudimos conseguir algo que siempre nos cuesta más de 2 mil diamantes. Hoy es el día opuesto. En verdad que esta es una noche mágica, cracks. Así que, ¿qué esperas, bro? Revienta con tu like, ya que este video, más que épico, es el primer video en donde rompemos la ruleta con tan solo 9 diamantes. Una verdadera locura. Señor, qué suerte tienen alguno. Así que bueno, a clasificatoria nos vamos, a estrenar este traje nos lanzamos, y es que bueno, se supone que escojo mapa del tesoro para caer en algún lugar diferente que no sea bimaguapa. Pero vean nada más que el mismo mapa del tesoro se pone en bimaguapa, bro. Esto es una señal. ¡Vienen del futuro, eh! Y bueno, el mapa del tesoro nos dio fama, CM14 con aditamento, miral 4, chaleco 3, casco 3 y hasta robusto, bro. Pero, neta que estos mapas del tesoro traen más loot que todo Bimasaki junta, la verdad. Es un perro desagradecido. Y es que bueno, llegaba el momento de cazar al tipo que estaba enfrente de mí. Y véanlo, al esperancito aventándose, sin saber que será el último salto que dará en esta partida. ¡Pobre cosita fea! Y es que al matarlo me disparaban, y puse pared Antártida. Y es que al matarlo me disparaban, y puse pared Antártida. ¡No tienes otro lugar donde decir estupideces! Así que bueno, era momento de ir a lootear mi muerte, y looteando mi muerte estaba, cuando de la nada llegaba este castrozo a chingar. Lo bueno es que como ya uso audífonos para jugar, escuché sus pasos, si no créanme que no la hubiera contado. ¡Pensar correcto es lo que hago! Y es que bueno, looteé como Dios manda, y dije, vamos a cantarle un tiro de compas a ese güey que me estaba disparando arriba. Anda de castrocito, ¿no? Pues vamos a ver que chilaquiles pican más. Y bueno, llegaba el punto en donde habíamos quedado para ir a rifarnos un tiro, y vean a este cabroncito. Sí pega duro, la verdad. Me daba, le daba, me daba, y así. La verdad es que traía con queso las quesadillas, pero yo traigo más hambre que ese güey. ¡Acércate viejo, acércate! Y es que bueno, yo retrocedía, pero este güey pegaba con madres, ¿eh? Llegábamos a un punto en el que vean nada más hasta dónde estábamos. ¡Ten cuidado, Sportacus! Pero dije, este güey como que ya se me está agrandando, ¿no? Así que es mejor que lo bajemos de su nube antes de que se pare más su rábano. Así que hasta la próxima... ¡No volveremos a ver a este tonto! Y es que apenas iba y ya me salía otro cliente, pero no era como... Y es que apenas iba, pero ya me salía otro cliente. Oye, era mi día como de hacer muchas kills. Obviamente sin que me maten, porque muriéndome valió barriga, señor verdolaga. Creo que es muy obvio que sí. Y es que este cabroncito traía más hielos que todo Groenlandia, ¿eh? Así que antes de que se me vaya, lo mandamos a vender nieves al tianguis de tanto hielo que traía. Porque sí, parecía pinche máquina de helados este cabrón. Aquí ya parece pinche feria. Pues sí, a milanesa. Estaba yo bien Agustín Lara chingándome mi honguito. Cuando de la nada ve una sombra y cayó un angelito. Le disparaba y un buen daño le propinaba. Pero me di cuenta que la MP40 amarilla se cargaba. Le disparaba al aire para que saliera. Pero estaba asustado ya que yo no soy cualquiera. Con hielo en mano esperando el madrazo andaba. Fue entonces cuando este cabrón por fin se asomaba. No sé qué carajos pensaba, pero terminé con su amargura. Y bueno... Así que bueno, mi camino seguía. Y como pueden ver, escuché un costalazo. Pero vaya, vaya, Takubaya. Este men se acostó para ver si no lo veía. Pero papá, eres más descarado que tu compa el chapulín de la escuadra. Así que a esconderse a su casa, camarada. Ay, pero qué idiota. Y es que bueno, buscando enemigos andaba. Cuando de la nada veo a este tipo corriendo como desquiciado. La verdad es que no sé cómo carajo salió vivo. Ya que estuve de castroso, castrándolo, y castrándolo, y castrándolo. Y nada más no se moría. El macho. Por lo que decidí dejarlo con vida. Recuerden que tarde que temprano la vida nos volverá a juntar en algún momento de la partida. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. La penúltima zona se hacía presente y vean nada más que este campeón andaba bien entrado dándole un wey de abajo. Pero ahí es donde se tiene que aprovechar el bug, mil aguapos. ¿Cómo de que no? Más vale que te calmes, maldito asesino. Y ojo, que antes de pasar a la parte final de esta partida, pasemos a las estadísticas del día. En mi video anterior pedimos como meta 40,101 likes para más mil aventuras. Y ustedes me dieron más de lo acordado sin ningún problema. Muchísimas gracias en verdad por todo el apoyo. Además de que mañana sale el evento de recarga en el cual recargaremos y veremos qué nos brinda este nuevo día. Así que bueno, la meta para este video será de 40,207 likes, mil aguapos. Así que regálenme su poderoso like, que no me queden mal. Recuerda que tú me regalas tu poderosísimo like y yo me rifo el físico por ustedes. ¿Cómo de que no? No, 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 no. Bueno, sí. Y es que la partida seguía avanzando y quedábamos solamente tres contándome. Y la verdad es que yo ya no tenía muchas balas a R. Por lo que por suerte este campeón estaba a un disparo. Mientras que era momento de rifarme uno contra uno. Para así poder ganar la partida. Y bueno, estoy un poco nervioso ya que ya saben que al final soy un fail total. Y bueno, para culminar esta partida pasemos al dicho del canal. Y nada puede mal ir sal. Nada puede mal ir sal. Y es que vean, la rojiza González hermano. Esta skin sin duda es de la suerte completamente. Además de que ya tenía rato que no terminábamos una partida dando puro rojo al final bro. Así que esto se merece un mega like la verdad. Y si te ha gustado muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este video. Ya que de mi parte esto sería todo. Sin más comenta, regálame tu like, suscríbete al canal ya que estamos cada vez más cerca de llegar a 400 mil. Gracias por todos sus comentarios, sus likes y sobre todo por acompañarme. De mi parte esto sería todo. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañanita nos vemos cracks, cuídense mucho y no olviden que los amo con mucho jamón y quesito. Gracias por ver el video.